hola amigos soy aero 39 y en este vídeo tenéis que estar preparados porque estoy dispuesto a adelantar bastante temario en cuestión de lpi que nos hemos quedado un poco atrasados para el ritmo que yo quería seguir para empezar no terminamos de ver la primera entrega y ya os tengo preparada otra para subir y quiero ver todo lo que quedaba de la primera y empezar con la segunda así que paciencia ojo al dato y vamos a empezar donde lo dejamos vamos a empezar viendo cómo iniciar una consola si se conecta a linux a través de una pantalla de acceso de modo texto puede que se encuentre directamente con su consola por defecto que es la que muestra el prompt y espera recibir comandos aquí os tengo virtualizado el comienzo de ubuntu en modo texto para qué es me pide el login el usuario y accedemos al prom como veis no desde un terminal virtual que es lo que solemos utilizar cuando hablamos del terminal esto es realmente un terminal así accedemos directamente al prom que estamos en ubuntu pero en modo texto si listamos pues va a funcionar todo igual pero estamos en modo todo texto de acuerdo pero si se conecta a linux utilizando la pantalla de acceso de una interfaz gráfica de usuario gui tendrá que iniciar una consola manualmente algunas gui proporcionan una opción de menú para iniciar un programa llamado terminal x term console o algo similar estos programas le permiten ejecutar programas en modo texto dentro de linux por defecto se encuentran en ejecución en su consola si no puede encontrar una opción de menú de este tipo busque una que le permita ejecutar un comando arbitrario seleccione la y escriba como nombre de comando x term o console esto iniciará un programa de tipo x term que ejecutará una consola yo por ejemplo voy a cerrar ya la máquina virtual en modo texto bueno primero voy a comentar cómo se accede al modo texto porque hasta que no nos sale el group no podemos acceder al modo texto en ubuntu particularmente pero desde el modo gráfico voy a meterme dentro de la máquina virtual a ver si funciona debería bueno os voy a enseñar cómo hacerlo mediante un comando desde el modo texto si escribimos estar x se inicia el modo gráfico esto no viene en el temario esto es cosa mía ahora vais a ver cómo se inicia ubuntu dice que actualiza los nombres bueno se ha iniciado el modo de el modo gráfico pues desde el modo gráfico si pulsáis control alt efe 2 pasáis al modo texto tenéis que lo que haros contraseña y estáis dentro de la y estáis dentro de la máquina en modo texto a la antigua usanza desde aquí no podéis abrir una ventana sólo podéis ejecutar comandos bueno vamos a cerrar la máquina virtual porque era sólo para mostraros esto y vamos a ejecutar una terminal virtual como dice el texto que yo en mi caso voy a utilizar para los tutoriales terminator no el clásico terminal que utilizamos siempre sino este que hace el mismo efecto pero lo veo más para labores de de enseñanza lo veo más práctico funciona igual con los mismos alias que tengamos configurado el terminal y nada está todo correcto de acuerdo lo voy a cerrar de momento pero para que lo vierais eso es una consola virtual del entorno gráfico uso de comandos internos y externos como era de esperar los comandos internos son los nativos de la consola la mayoría de las consolas presentan un conjunto similar de comandos internos pero hay diferencias entre consolas consulte la página man de su consola como se indica más adelante para conocer más detalles en particular si utiliza alguna consola singular bueno pues como lo vamos a ver más adelante lo veremos más adelante los comandos internos que más utilizará son los responsables de llevar a cabo algunas tareas comunes por ejemplo cambiar el directorio de trabajo cada vez que ejecute una consola trabajará en un directorio específico cuando se hace referencia a un fichero sin proporcionar su ruta completa a este la consola trabajará sobre el directorio actual se aplican reglas similares a muchos programas el comando cd cambia el directorio de trabajo actual por ejemplo al escribir cd home sali se pasa al directorio home sali el carácter llamado virgulilla que es la pestañita es que está en la tecla 4 y se escribe con al gráfica 4 es un atajo útil y representa su directorio home esto que estamos leyendo es importante por lo que cd virgulilla tendrá el mismo efecto que cd home sali si su directorio home es home sali pues vamos a ver esto en la consola si os fijáis en el prompt aquí sale una virgulilla eso significa que estamos en nuestro directorio personal pero para comprobar donde estamos se utiliza el comando pwd y que me dice donde estoy me dice que estoy en mi home ya los 39 entonces si quiero ir a un directorio específico vamos a suponer que quiero ir al directorio raíz escribo cd barra inclinada que es el símbolo del directorio raíz y veis ha cambiado la virgulilla que es la del home por el directorio raíz y lo pone ahí el símbolo dólar del prompt indica que tenemos acceso como usuario a las carpetas de dicho directorio vamos a listar las carpetas del directorio raíz estas son todas las carpetas del directorio de un terminal ubuntu estándar las carpetas más importantes son bing, cdrom, etc lib, media, opt, root, sbin, srv, tmp, bar, boot, dev, home aquí está el home nuestro mnt os estoy indicando la más importante proc, run, clinux, sys, usr estas carpetas del directorio raíz tenemos acceso a ellas pero como usuario no como superusuario solo tenemos acceso a nuestro home pero eso lo veremos más adelante ahora vamos a suponer que como decía el texto queremos volver a nuestro directorio personal pues escribiendo cd al gráfica 4 y nos escribe la virgulilla le damos a enter y si escribimos pvd para ver donde estamos vemos que estamos otra vez en nuestra carpeta personal de acuerdo y si queremos ir vamos a listar nuestra carpeta personal que yo tengo carpetas vamos a suponer que quiero ir a descargas pues escribo cd descargas como está dentro de mi carpeta no tengo que poner nada más pero si desde aquí vamos a suponer aquí podría listar y me salen todos los archivos de descargas con control l limpio la pantalla o también se limpia la pantalla con clear con el comando clear clear nos limpia la pantalla pero yo estoy acostumbrado a control l si ahora por ejemplo quisiera desplazarme al directorio etc que es un subdirectorio del directorio raíz si yo escribo cd etc nada más me va a dar un error me va a decir que no existe el archivo del directorio ¿por qué? porque yo ahora mismo solo puedo acceder directamente con cd a los archivos que cuelguen de descargas es decir a estos que listo que listo yo no que he listado me refiero si quiero ir al directorio cd tengo que poner cd barra inclinada etc y de esta manera sí como veis si le doy a la pwd me dice que estoy en el directorio etc esa es la diferencia de utilizar cd de una manera o de otra si listo cd y quiero ir por ejemplo a la carpeta java como está dentro de java no hace falta que ponga la barra pongo cd java java y puedo meterme dentro de java pero ¿por qué? porque es una subcarpeta pero ahora si quisiera irme a un directorio por ejemplo si escribo ahora cd descargas tengo que poner la ruta completa porque dentro de etc java no existe descargas entonces me tendría que ir a mi home y desde mi home ya podría acceder a descargas ¿de acuerdo? os habéis quedado un poco con la noción de cd ¿no? pues vamos a salir del terminal mostrar el directorio de trabajo esto ya lo hemos visto es el comando pwd muestra imprime en pantalla el directorio de trabajo actual ya lo hemos utilizado en los ejemplos anteriores mostrar una línea de texto estamos viendo comandos básicos el comando echo o hecho echo muestra el texto introducido por ejemplo si escribimos echo hello el sistema mostrará la cadena hello aunque puede parecer algo sin sentido resulta útil en los scripts que comentaremos en el capítulo 9 y puede ser un buen modo de revisar los contenidos de las variables de entorno que comentaremos más adelante en este capítulo bueno vamos a ver esto de echo es muy simple como bien explica el libro si escribimos echo lo que queramos lo que queramos vamos a hacer nuestra versión en castellano y vamos a escribir hola a todos a todos los amigos de linux hispano y como veis se escribe perfectamente por estas artes maravillosos de la informática hola a todos los amigos de linux hispano esto es útil para los scripts pero bueno ya lo veremos no vamos a complicarlo más vamos a quedarnos con que echo escribe en pantalla lo que le digamos por ejemplo si le hemos dado el valor a una variable a por ejemplo le hemos dado un valor determinado si escribimos echo a no lo vamos a hacer pero para que se cae pues nos listaría el valor de momento echo solo escribe lo que le pongamos hola pues hola de acuerdo pues ya hemos visto el comando echo ejecutar un programa el comando esec ejecuta el programa externo especificado por ejemplo esec myprog ejecuta myprog en la mayoría de los casos es mejor escribir directamente el nombre del programa que desea ejecutar aunque el comando esec posee una funcionalidad adicional en lugar de crear un nuevo proceso que se ejecuta junto a la consola el nuevo proceso reemplaza a la consola cuando finalice el proceso nuevo será como si hubiéramos salido de la consola bueno vamos a explicar esto esto es muy fácil yo puedo abrir vamos a poner un programa jimp yo puedo abrir jimp de dos formas desde la consola escribiendo directamente jimp se abre jimp como veis pero que ocurre que depende de la consola si yo salgo de la consola cierro la consola también se cierra jimp en cambio si ejecuto el programa utilizando el comando exec exec jimp se va a abrir jimp igual pero si cierro la consola no se va a cerrar jimp lo vamos a tener aún habiendo cerrando la consola sigue abierto con exec el programa se ejecuta independientemente de la consola de acuerdo cronometrar una operación el comando time time mide el tiempo que tardan en ejecutarse los comandos subsiguientes por ejemplo si escribimos time pvd se nos dirá cuánto tarda el sistema en ejecutar el comando pvd el tiempo se muestra cuando finaliza el comando completo se muestran tres tiempos el de ejecución total también llamado tiempo real el de cpu del usuario y el de cpu del sistema los dos valores finales nos indican el tiempo de cpu consumido que probablemente sea muy inferior al de ejecución total pues vamos a probar esto time pvd pues escribimos pvd time pvd como veis pvd no tarda nada porque nos pone que tarda tiempo real cero user cero y sistema cero vamos a preguntarle por algo más complicado time ls ha tardado un milisegundo eso para que veáis que la velocidad de comandos es rápido que otra opción facilona vamos a ponerle time update que tarda más y vamos a ver y vamos a ver el tiempo que nos da como el update es más largo update que en realidad es un atajo que tengo yo sería sudo apt get update pero yo voy a comprobar este comando time con sudo apt get update que es lo que estamos haciendo es para que veáis un proceso que tarda más que time nos indica perfectamente el tiempo que tarda que va a ser bastante porque tengo muchos repositorios como sabéis y al final nos listará el tiempo real el tiempo consumido por la CPU y el tiempo de la máquina que ya se está pasando de la rosca y time pues nos va a dar unos valores elevados he elegido mal porque este ejemplo se está prolongando mucho es significativo porque a los otros que nos dé un milisegundo un comando pues es que se ejecuta inmediatamente pero podía haber elegido otro intermedio no que he elegido update que es de los que más tarda pero bueno así lo veis con claridad la utilidad time 100% trabajando los últimos repositorios son los que más tarda voy a pausar voy a pausar bueno pues ya ha terminado y como veis nos dice que el tiempo real que ha tardado el update ha sido 3 minutos 37 segundos 97 milisegundos el tiempo del usuario 48 con 415 segundos y el tiempo del sistema 548 milisegundos pero el tiempo real 3 minutos 37 segundos de acuerdo pues continuamos ya queda poco opciones de set en su forma más básica set muestra una amplia variedad de opciones relativas al funcionamiento de bash estas opciones tienen un formato muy parecido a las variables de entorno pero no son lo mismo puede pasarle a set varias opciones para que afecten a un amplio rango de operaciones de la consola básicamente set vamos a ver como funciona nos muestra lo que se llaman variables de entorno solo vamos a ver el ejemplo si escribimos simplemente set como podéis ver nos ha listado todo esto pues todo esto que veis que empieza por bash bin bash son lo que se llaman las variables de entorno del sistema que trataremos más adelante pero simplemente tenéis que saber que set lista las variables de entorno fundamentalmente salir de la consola tanto el comando exit que es el que yo más utilizo como el comando logout cierra la consola exit cierra cualquier consola pero logout solo las consolas de acceso es decir aquellas que se ejecutan automáticamente al iniciar un acceso en modo texto frente a las que se ejecutan en ventanas x term o similares por eso exit es más utilizado vamos a probar vamos a probar exit no cierra la consola en cambio logout vamos a ver logout no no funciona logout funcionaría en el modo texto que os enseñé al principio de la máquina virtualizada esa es la diferencia nota esta lista no está completa las secciones posteriores de este capítulo y los capítulos siguientes describen algunos comandos internos adicionales consulte la documentación de su consola si necesita una lista completa de sus comandos internos y hasta aquí este vídeo pensaba adelantar más pero creo que se va a hacer excesivamente largo y no quiero que sea pesado quiero ir poquito a poco así que hasta aquí este capítulo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos